Hey yo, hey yo, hey yo, típari pachuli no es sospechoso, u old school selecta no es sospechoso, representando el dancehall connection guatemala, hu 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 No, 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 no me llamen sospechoso No, 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 no me llamen sospechoso Hombres en azul a mi me quieren detener, dicen que yo soy sospechoso Piden que alce mis manos y me pegue a la pared, porque yo me veo sospechoso Hombres en azul a mi me quieren detener, dicen que yo soy sospechoso Yo no porto documentos, me quieren proceder, se creen muy poderosos En la vuelta de la esquina me paran con mi friend, haciendo en la vía un revento recén Nos preguntan de donde son y donde viven, queriéndonos tratar de forma que no deben Le digo coge calma que no soy un matón, no hagas tanto escándalo y guarda tu gón Él no aguanta que yo le hable con presión, y rápidamente a mi me tira un empujón Hombres en azul a mi me quieren detener, dicen que yo soy sospechoso Piden que alce mis manos y me pegue a la pared, porque yo me veo sospechoso Hombres en azul a mi me quieren detener, dicen que yo soy sospechoso Yo no porto documentos, me quieren proceder, se creen muy poderosos Señor oficial déjeme explicar, la nueva ley usted tiene que aplicar A todo no se tiene que dejar circular, en vez de detenerlo solo por fastidiar Antes que eso sea un conflicto total, y vaya a parar en manos de un fiscal Mejor tomelo suave, acepté lo real, déjeme seguir mi ruta y no me mide mal Hombres en azul a mi me quieren detener, dicen que yo soy sospechoso Piden que alce mis manos y me pegue a la pared, porque yo me veo sospechoso No, 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 no me llamen sospechoso No, 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 no me llamen sospechoso